Tenemos una paciente aquí delante donde la queja que tenía era la que tenía las mamas caídas, ¿no? Ya había tenido un implante anterior, por el embarazo, por los años que tenía, la mama había caído. Como ven aquí, estaba pendiente. La implante está arriba y la mama colgando. Ustedes ven, la prótesis está acá arriba y la mama está aquí abajo. Entonces, como está, ponemos una línea, todo este tejido está sobrando. Igual, como se dan cuenta, esta forma. La prótesis está arriba y la mama, el tejido mamario está colgando. Está excelente. Entonces, no existe una forma de que podamos ponerle una prótesis más grande, cortar la areola, que muchas veces hablan. Además, ya le hicieron esa cirugía, ¿se dan cuenta? Laína cicatriza a nivel de la areola, pero no consigue subir la mama. Hay que trabajar en la parte inferior, directamente quitando este tejido. Ese es uno. El otro, cuando contrae el músculo, laína se parece muy grande del tejido. Miren el espacio que hay. Una separación muy grande. Entonces, las mamas están naturalizadas porque el músculo comprime hacia los dos lados. Lo que tenemos que hacer es cortar el músculo, medializar los implantes, levantar el implante, hacer un corte vertical para suspender las mamas y poder, de verdad, de una forma adecuada. Entonces, vamos acá. Si enfocamos un antes y un después de la cirugía, como hemos levantado la mama, la prótesis está de una forma adecuada. Hemos liberado el músculo ya, que las mamas ya pueden juntarse un poco más a la hora de usar el sostén. Ya tiene una piel muy delguita, a pesar de que la piel es muy delgada, se ve bastante natural el resultado. Cuando vemos en este ángulo, vemos que la mama está caída, péndula. Miren, todo ese aspecto de péndulo de la mama ya no lo tiene. La mama ya está levantada. El surco sumamario está arriba del surco sumamario. El surco sumamario está acá cubierto por la mano que cae. La proyección del implante da ese aspecto bastante natural de la mama. Miren, como se ve arriba del surco. Está firme la mama en una posición bonita, estable. El surco sumamario está aquí. Todo este aspecto está sobrante, está caído. Lo hemos retirado y viene ahora como la mama está encima del surco sumamario. Esto es lo ideal de una suspensión de mama encima del surco. Si está abajo del surco hay una dosis o está caída y hay que hacer una suspensión de mama para obtener ese resultado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!